Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Ahora. El Caucus de los Pueblos Indígenas agradece posibilitar esta intervención soportada por una versión escrita que se anexa. Resaltamos la labor realizada por la Mesa Principal, los facilitadores, Estados miembros, el Secretariado y el apoyo brindado durante esta sesión del CIG 44. Hemos escuchado con atención las intervenciones de los Estados que nos permitieron analizar sus planteamientos. Recordamos que el objetivo de estos trabajos es la elaboración urgente de un instrumento internacional vinculante que proteja nuestros conocimientos y expresiones culturales tradicionales, priorizando nuestros sistemas consuetudinarios. Estamos preocupados por la suposición de que las protecciones necesarias de los conocimientos y expresiones culturales tradicionales de los pueblos indígenas están sujetas a un equilibrio entre estos derechos, frente a menciones como el dominio público o el interés público. Muchos de los sistemas no indígenas no consideran o incluyen los derechos de los pueblos indígenas o discriminan contra estos. Los pueblos indígenas somos sujetos de derecho en el marco jurídico internacional. Por eso, términos como comunidades locales e interés público requieren aclaración y mayor discusión. Saludamos la iniciativa de invitar a expertos indígenas para participar en el desarrollo del texto de la presidencia. Reiteramos que esta es una norma sui generis y requiere entrelazar la técnica jurídica con la espiritualidad, teniendo en cuenta nuestra memoria e historia, haciendo esta labor compleja pero realizable. Agradecemos a la presidencia por su insistencia en la transparencia, inclusión y legitimidad en la metodología de trabajo, así como la apertura para implementar procesos creativos que posibilitaría en futuras sesiones generar diálogos ágiles para llevar a consensos de un instrumento vinculante. Exhortamos a la OMPI a generar las condiciones para asegurar nuestra participación significativa, amplia, efectiva y plena en la futura conferencia diplomática. De esta manera, el esfuerzo realizado podrá dar frutos. Agradecemos a Alemania, Finlandia y Canadá por sus contribuciones al Fondo Voluntario y alentamos a los estados a seguir contribuyendo al Fondo, así como considerar el financiamiento de la participación indígena dentro del presupuesto básico de la OMPI. Confiamos en seguir participando y contribuyendo en este proceso en las próximas sesiones. Con la venia de la dualidad, para que nos ilumine con sabiduría y equilibrio en las decisiones que tomemos, maaloquín, buen sol nos cobije. Gracias. 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 Gracias.